¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer, el día de hoy les traigo un video especial de Final Fantasy Brave Exvius No es tan especial, simplemente quería, como les decía en el video anterior, quería probar a Reverta porque realmente le tengo muchas ganas Entonces dije, bueno, pues voy a intentar matar a Marlboro, que es finalmente el trial que yo considero más difícil Y sobre todo que te exige más mecánicas y más resistencias y etcétera, ¿no? Bueno, ya muchos lo saben, de hecho hay varios videos en el canal, la última vez que lo maté fue con dos Trans Terra Mejoradas por supuesto, pero en este caso quiero llevarme a Reverta Y primero que nada quiero agradecer a todos, de verdad, a todos los que me brindaron su ayuda, a todos los que contestaron Hice una solicitud de ayuda en el grupo de Final Fantasy Brave Exvius Latinoamérica, con tilde Y de verdad, todos, fue maravillosa la respuesta, muchas gracias de verdad a los que agregué, bueno a los que pude ¿No? Aceptar su ayuda, créanme que es por esto que me gusta el juego, por la comunidad, por nosotros Nosotros somos quienes hacemos el juego, independientemente de lo que haga Gumi, del contenido o la ausencia de contenido que nos dé Esto es lo padre, ¿no? De que podamos discutir, que podamos platicar, divertirnos un rato Y si alguien requiere ayuda, bueno, pues se le brinda, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes saben quienes fueron, no voy a dar sus nombres, bueno, también porque no sé si lo deseen Pero ustedes son personas que están dentro del grupo y bueno, pues por supuesto, ahí están los posts, pues todos enfiladitos, ¿no? Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias, además, voy a brindar por todos ustedes, porque de verdad se lo merecen Muchas gracias por hacer esta comunidad, recuerden, es agua 100% no alcohólica, igual que siempre Salud Y es que está para dominguito además, o sea, esto está, salud por ustedes Y pues nada, vamos a darle play No es una, no es una guía, de hecho cometo muchos errores, ni siquiera, se me olvidó por completo invocar a Ifrit Listo Entonces, se me olvida por completo invocar a Ifrit De los más logros creo que sí los hago Me llevo a Darkadan Corrígeme si digo mal tu ID, bueno, digo tu nick en el juego Me lo llevo a él primera, bueno, porque también fue de los primeros que salió en mi lista Y ya tenía también su reberta mejorada, más o menos como le pedí que la hiciera, bueno, que la equipara Y de hecho, bueno, la pueden ver ahí, ¿no? con Frevia Sniddle Se le puede poner la lanza de hielo, pero le quitaría en ese sentido 50% más de ataque Porque al llevar espada, pues le puedo poner, ¿no? el Dark Knight Soul, me parece Ya no me acuerdo cómo se llama la materia, el Thrustmaster de Leon Que nos da 50%, sí creo que sí, 50% más de ataque si equipas una espada y un, perdón, una armadura pesada Llevo a Bash, o sea, no es, no es free to play, bueno, sí es free to play, yo soy free to play Pero me refiero, o sea, si están todos llenos de Thrustmaster, no solo es reberta, o sea, no lo hace solo reberta Pero, bueno, la mayoría del equipo, aunque son Thrustmasters y esto, no son tan, o sea, en mi opinión No son tan específicos, ¿no? pero, bueno, finalmente llevo a Noctis como buffer A Yaka como healer, igual que siempre, a Bash, ¿no? como tanque de área mágico Le puse por ahí el Thrustmaster de Riku, por si hacía falta La verdad es que cometo muchos errores, empiezo bien la pelea, pero soy víctima del propio éxito de, o de la fortaleza de reberta Entonces, como ves, empiezo, pues, impregnable, empiezo con Twilight Guard, ¿no? para recibir los daños mágicos que lo recibo a Bash Noctis, recuerden que ya es mi buffer, ya va a ser mi buffer, eh, 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 de siempre, pues, o sea, constante Entonces, es Link, ¿no? para el primer turno Y después hacer su límite, su limit break, cada dos turnos que ya lo tengo maxeado Y luego, es lo que les decía, reberta, empieza a hacer su, su rotación Y empieza con el Thrust Bueno, hago Link, ¿no? primero con, porque recuerden que no quiero hacerle más daño del necesario a las crichitas, ¿no? Entonces empiezo con el, eh, Thrust, eh, Mystic Thrust, me parece que se llama, ¿sí? Mystic Thrust Luego se lo hago a una crichita, veo cuánto daño más o menos le hago, 6%, pues es poquito, realmente no No se veía tan prometedor, para ser honesto, de hecho, ese fue el primer intento, eso sí se los digo Eh, al primer intento lo, es, bueno, por eso lo que hago, normalmente lo que hago es grabar Y hasta que no lo logro, ¿no? hasta, hasta que no paso el trial, no lo subo Pero cada uno los voy grabando, en este caso, pues, lo estaba grabando y resultó que, pues, fue el primero, ¿no? Entonces empiezo con las mecánicas, los counter, recuerden, es lo que les decía, ¿no? Aquí Wilhelm me gusta mucho porque tiene counter de 60%, a diferencia de Mercenary Ramsar Que tiene nada más 30%, ¿no? Entonces ya empiezo con el límite, con el Armiger Eh, en este caso, utilizo nada más el, el General, no, General Battlecry Eh, nada más para aumentar la barra de, de límite, ¿no? de Noctis Bueno, para asegurar, ¿no? que siempre lo tenga cada dos turnos Que de todas maneras, por la build que tiene, ya siempre lo tiene asegurado Y con Bash, pues también lo ocupo de debuffer, ¿no? Finalmente, parte de su rotación es poder hacer debuff, ¿no? Libres, entre el Twilight Guard Y con Ayaka, pues, siempre me dediqué a hacer Dedication, ¿no? Y como ves, este es el segundo ataque, o el ataque de segundo turno Que es el Imperil, de 75% Y como ves, yo pensé que iba a hacer menos daño Y entonces dije, ah, caray, creo que Creo que estoy un poco en problemas Porque si el Imperil, que son tres golpes Le bajó, les bajó hasta 60 Y ahorita reviso, porque ya no me acuerdo Como ves, bueno, también Wilhelm responde ¿En cuánto están las crichitas? De nuevo Link, ajá Aquí decido hacer Ya no me acuerdo Ah, claro Decido adelantar los turnos Ah, no Hago Excentric, sí Sí, es que apenas es turno tres Y ahora, pues Decido hacer el límite No, pero creo que no, no lo hago así No, cambio la rotación Ahorita les explico por qué Pero Ah, bueno, ahí va Decido hacer de nuevo Impregnable Aunque todavía no lo necesito Decido refrescar Impregnable y Twilight Guard Para que el siguiente turno No necesite hacerlo O sea Para, digamos, me adelanto un turno Entonces hago Twilight Guard Como si fuera turno cuatro Aunque esté en turno tres Para adelantarme un turno Y que no tengan que ellos hacerlo En el turno cuatro Donde necesito Hacerles Bueno, necesito Sobre todo con Wilhelm Utilizar su límite Su Great Wall Para mitigar ese daño que nos hace Creo que hace Esclerosis Me parece Pues como ven Ah, sí Las dejé en 64% Ahora están en 94% Y simplemente con el Imperil Que son tres hits Les bajé 30% Entonces Si les hacía de nuevo El Mystic Thrust Pero ahora en área Porque ya está activado En área Era probable que los matara Entonces decido No hacer la cadena O sea Como ves Primero mando uno Y ve la cantidad de daño Que le hace una sola reverta ¿No? Bueno, también es cierto Que este Dark Dark No, espera Se me olvidó ¿Qué es? Ah Darkadan ¿No? O sea Hacemos una cantidad de daño Brutal Entonces Los dejo en 20% ¿No? Esperando Poderlos matar En turno cuatro Preferible ¿No? Calcular Esa Esos daños Darkadan Sí, perdón Y entonces bueno Ahora sí Turno cuatro De nuevo Es turno de Armiger Mando el límite De Wilhelm ¿No? Para aprovechar La defensa Bueno La mitigación de daño En área Aquí con Bash En realidad es un turno Perdido Pero bueno Pues de nuevo Refresco El Armor y Razer Y ahora sí Tengo el Blitz El ¿Cómo se llama? Es Mystic Blitz Que es la que se despierta Que esta Esta es una Brutalidad De daño Ahorita lo van a ver O sea 32 hits O sea Y es una O sea Ahorita no se ve Porque obviamente Ya estaban por morirse Las crichas Pero después Ya todo se empieza A complicar Repito No es una forma De hacerlo Porque cometo errores De O sea Nada más Estaba probando En realidad La reberta Pero me gustó tanto ¿No? Que aún cometiendo errores Responde De manera perfecta Recuerden Bueno Obviamente Todos traen protección Contra todos los estados Alterados Excepto las dos rebertas Pero reberta De por sí Tiene protección Contra Confios Que en mi opinión Es el estado normal Más complicado Porque obviamente Te 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 hace perder el turno Los demás Nada más te inutilizan Pero Confios Si te hace perder el turno Entonces Ellas tienen protección innata Entonces no necesitan más Entonces En este caso De nuevo en la rotación Hay que meter Eh Ya no me acuerdo Que hay que meter Pero Bueno El hecho Es que La verdad es que Esa combinación Me gustó Me gustó bastante Ahora sí Ya puedo hacer De nuevo El Bueno Es que Armor Eraser Obviamente Para las crichitas ¿No? Aunque tengan protección elemental No hay problema General Battlecry Nada más Para aumentar Repito La barra Pero porque no tenía que hacer O sea No tenía más que hacer Wilhelm ¿No? Entonces Pues también No está de más Hacer esos Bulls Que nos aumentan La barra de límites Sobre todo Para Noctis ¿No? Porque si en algún turno Que no le corresponde Hacer Armiger Ya tiene la barra llena Puede hacer otra cosa ¿No? Entonces Este es turno Recuerden Es turno Quinto turno Hay que Hacer de nuevo El Imperium Que son Tres golpes Los hago Purify Nada más Para quitarle el Silence Que no tiene sentido Pero bueno Lo hago Para quitarle también El Disease A Yaka Recuerden que este También es turno De hacerle daño Al Great Malboro ¿No? Entonces Hago Link Ice Breath Ya está En la cadena Son seis golpes Tranquilos ¿No? O sea bueno En realidad serían Tres Bueno Tres y tres Pero como ves Aún así Los Malboro Reciben 20% Aunque tienen La resistencia Recuerden que tienen Ahorita las crichitas Tienen resistencia A hielo Y aún así Les baja 20% Con el Imperium De 75% De las Revertals O sea No está nada Nada mal ¿No? Y el Great Malboro Simplemente con eso Le hago un 8% De daño Y entonces ahorita Con el Mystic Thrust Vamos a ver Cuanto daño le hacemos ¿Les late? Bueno si Si ya están aquí Pues hay que verlo Ni modo que no Me lo voy a saltar Pues no ¿Qué van a pensar De ustedes? Entonces Turno de Armiger De nuevo Twilight Guard Impregnable ¿No? O sea Turno En realidad Debería ser hasta Turno 7 Pero recuerden Que lo cortamos Bueno ¿No? Y vean Nada más Esa cantidad De daño Al Grandototote 40% Al Great Malboro Y No estaba en 80% Ah perdón 20% ¿No? Ya no me acuerdo Pero Pero el problema Es que se mueren Las crichas Yo no contaba Con eso Y no es turno De Blade Blitz Entonces Desafortunadamente Bueno Recuerden que hay que Matarlos cada 4 turnos Entonces No hay tanto problema O sea No pasa nada Entonces aquí O sea Se me sale de control La pelea Porque pierdo los turnos De alguna manera Todavía tenía O sea Y aquí todavía puedo utilizar El Mystic Blitz Vean la cantidad De daño que va a hacer O sea Es que es brutal Claro Es cierto que traen O sea Vienen equipados Contra Contra demonios Y contra plantas ¿No? Traen Ifrit Traen Demon Killer Traen Plant Killer ¿No? Pero aún así O sea Es que es una brutalidad De daño en cadena Y en cadena de área Eso es Eso es a mí Lo que más me llama La atención de Reverta De nuevo Armoury Razer Pues porque Las crichitas Ya están ahí ¿No? Luego Mystic Blitz Y 31% De daño Al Great Malboro O sea Es que Es que es muchísimo daño ¿No? O sea Es Es increíble O sea Las dos revertas Vean la cantidad De Y entonces Obviamente Con el Mystic Blitz Desafortunadamente Dejo por debajo Del 10% A una de las crichitas Entonces Le estrella en la cara O sea Aquí ya pierdo Completamente control De la pelea Bueno No de la pelea Pero sí de los turnos Apenas voy en turno 7 El Malboro Está ya en 29% Un Malboro Me estrello en la cara El otro está Bueno una crichita Me estrello en la cara El otro está en 12% O sea También ya muy cerca De que me explote Y entonces Bueno ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues De nuevo Recuperar Esta Este empalme De que las dos crichas Mueran Al mismo tiempo ¿No? Entonces como ves Bueno empiezo a revisar Ahí como Como que ¿Qué puedo hacer? Como que me De hecho pensé Que iba a tener que Reiniciar la pelea Para ser honestos Porque O sea Prefería ¿No? Iniciar de nuevo Y ir con daño Bueno más bien Sí E ir con daño calculado Pero Pues decido jugármelo un poco De nuevo le vuelvo a hacer daño Al Great Malboro Ahora lo dejo en 17% O sea es que Es que es brutal La cantidad de daño Que hace Reverta O sea Realmente me Me sorprendió muchísimo Es Es buena encadenadora La verdad No es tan difícil Encadenar con ella Sobre todo el Blitz Como ven Como vieron Fueron 32 hits Y realmente es como Si encadenaras con Orlando ¿No? O sea O sea No digo que tenga El mismo frame Rate Simplemente digo Que es tan fácil De tapear Las dos habilidades O las dos Revertas En este caso Que encadenan muy fácil Sobre todo con el Blitz ¿No? Entonces aquí decido Hacerle un Armiger A la Crichita Pues como para medio ir empatando Como ya es costumbre Pierdo los efectos En el En el juego No sé por qué Creo que el problema Está en que Cuando grabo La O sea Cuando grabo la pantalla Es cuando se pierden En cierto punto Los efectos Pero bueno Pues Ahí si no puedo hacer mucho Entonces bueno Tampoco pasa nada Ya le quitamos Ya le quitamos el buff ¿No? Le hicimos daño Ahorita estamos en turno 9 En teoría No tienen que morir Sino hasta turno 12 No Es que ahora ya son 3 turnos Aquí ya no sé Muy bien Bueno ahorita lo revisamos Porque la verdad es que Ahí me descontrolió un poco Porque recuerden que después del 50% Ahora hay que matar a las Crichitas Cada 3 turnos No cada 4 ¿No? Entonces Pero aquí yo ya había perdido Por completo la noción De los De los Turnos Entonces dije bueno Vamos a intentar Empatar de nuevo a las 2 Crichas ¿No? Sin hacerle daño al Al que está en 12% Entonces me ando ahí una habilidad Que tiene Reverta Que es esta La Raging Thrust Y como ves no hace mucho daño Para ser honestos Esta si como que Como que si Se ve que no está enjanciada Pero bueno Tampoco Tampoco pasa nada ¿No? Y de nuevo Link Pues con Con Octis ¿No? Porque Eso si es importante Seguir la mecánica De los buffs Entonces reviso Más o menos Los buffs De nuevo hay que refrescar El Twilight Guard El Impregnable ¿No? Y de nuevo Dedication Para seguir recuperando MP Y Y un poco de HP ¿No? Como ves Bueno obviamente Repito ¿No? O sea vienen muy fuertes O sea vienen muy bien equipados Mis unidades O sea tampoco vienen En sus mejores En sus Best in Slot O sea ninguno Eso es un hecho Pero bueno Pues son buenas unidades Y con buen equipo Entonces aquí Exacto En turno 9 Se comen a Wilhelm Entonces digo Ahora sí Entonces seguramente Va a ser turno 9 Turno 12 Entonces bueno Ok No pasa nada Estamos en turno 10 Se lo comieron La vemos a Vash Vash nos puede hacer El quite de De hecho busco Si tiene algún Provoke Pero no No tiene de manera innata Pensé en algún momento Que si tenía de manera innata Provoke Si si lo tiene Por favor déjenme En los comentarios Díganme Seifer imbécil Si lo tiene Y te equivocaste Pero me equivoco mucho En esta pelea Entonces Especifiquenme Especifiquenme Que me equivoco Y nada Bueno no lo encuentro Entonces digo Bueno no pasa nada Vamos a seguir la mecánica Como si Como si todo estuviera normal De todas maneras Traigo el buff De Noctis De 124% De todas maneras Preferible seguir haciendo daño Tratar de que no No cunde el pánico Entonces ahora Hago Mystic Thrust El problema es que Ahora está en área Entonces adivinen que Se va a matar Bueno va a matar El que tiene 12% Ah no No está en área Ah claro No 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 Ya me acordé Si Esta vez no estaba en área Perdón El Mystic Thrust Simplemente que me paso de daño Entonces De 90% Lo mato Entonces así como de Ah Changos monos Y gorilas Esto no O sea tengo que No Repito Pues hay que Aprender O tenía que aprender Todavía a calcular Los daños De Reverta Pero bueno No nos espantemos Sigamos con las mecánicas Sigamos con la rotación Recuerden que es lo que les digo Mientras siga la rotación De Reverta Significa que todavía Tenemos oportunidad O eso pensé al menos Entonces decido Debofar Perdón Nada más Al A la cricha Al que maté Link Ice Breath Y aún así Bueno le bajo 69% Pero obviamente Mato al otro Entonces Bueno Esta vez no me explota en la cara Porque simplemente por morir No pasa nada Simplemente lo matas Y va a revivir El siguiente turno Entonces de nuevo Utilizo Dedication Recuperar un poquito de MP Bash Perfecto Realmente Ayaka recibe Buena cantidad de daño Pero De hecho no sé Por qué recibe Tantos golpes Y se supone que tiene Camouflage De manera innata Ya estamos en turno 12 Bueno De manera innata No debería de golpear Tanto a Ayaka Pero bueno Así pasa Ya regresa Este Wilhelm Estamos en turno 12 De nuevo es turno de Armiger Entonces bueno Ahora se lo echo A la cricha Que acaba de revivir Y entonces Otra vez Mystic Thrust Pero ahora sí Con Enaria Y de nuevo Twilight Guard Y creo que aquí He decidido utilizar Angelic Fader Nada más Nada más Para quitarle El debuff A Ayaka De Defensa ¿No? Recuerden que el límite De Ayaka Nos limpia Completamente Pues Armiger Y vamos Y vamos a ver Y vamos a ver Y entonces Resulta que lo dejo En 47% Pero pues obviamente Iba a matar A la otra cricha ¿No? Y entonces dije Chin Bueno yo creo que esto ya Ya pinta para mal Obviamente se van a comer De nuevo a Wilhelm Y así Ah no No se lo comieron Ah no O sea que si matas A una sola cricha No Esto está raro Esto es lo que no entiendo No sé si cambiaron La mecánica De Malboro O qué Pues aparentemente No se lo come Ah o se comió A No porque Bache No pues Bache está muerto Lo revivo Con Noctis Era turno de hacer Link Pero como sé Que el siguiente turno De todas maneras Voy a tener el Armiger listo Pues no pasa nada ¿No? Hago Purify Nada más para limpiar Pero pues bueno O sea Digo bueno Vamos a ser Mystic No Vamos a ser de nuevo Sí El Imperil Uno está en 47 Otro en 99 Pues ahora vamos a ver Qué tanto daño le hacemos 85 El 1 Y el otro Se queda que como en 30 Y algo ¿No? Mechanical Heart Eh Aquí no No entendí Entonces que Qué pasó No entendí Por qué no se comió A Wilhelm O será porque Sí maté A una Kricha Y con eso Es suficiente Para que no se coma Al tanque O bueno Para que no se coma Alguien O sea Porque es un hecho Que está en Berserk Pero Pues no sé Eso No sé si cambiaron La mecánica Porque cuando yo lo hice Bueno lo hice De manera distinta Está en el canal Por supuesto Bueno 35% Digo 33% 85% La otra Estamos en turno 14 En teoría No hay necesidad De matarlos No Porque eso Era en turno 12 Habría que matarlos Hasta el turno 15 Pero bueno Pues Ninguno trae buffs De hecho Quiero ver Por qué no trae buffs Bueno Si trae buffs Este Bash Pero no puedo seleccionarlo No sé por qué Si a ustedes de repente Les pasa ese bug Que no pueden seleccionar Alguna unidad En el campo Pero bueno Tampoco pasa nada Entonces en este caso Decido hacer El debuff De 50% De bash De defensa Solamente para que La creche que tiene Que tiene más HP Pues Muera No mueran los dos Al mismo tiempo O esa es mi intención Al menos Entonces utilizo El Mystic Thrust Recuerden Ya esta es la versión De área Junto con el Armiger de Noctis Y Dedication De Ayaka Entonces esa Deliciosa cadena De 35 golpes Pues obviamente Se iba a morir Mueren las dos Crichas Esto me viene perfecto Turno 14 Tampoco pasa nada Pude haber esperado A lo mejor un turno Pero iba a perder Esta parte De De la De hacer que murieran Los dos al mismo tiempo Entonces bueno Estamos en turno 15 Le podemos hacer daño Al Malboro Recuerden que una vez Que pasas un threshold De De Malboro Que según yo me acuerdo Era del Es que no me acuerdo Si era del 10 O del 20% Creo que era del 10% Una vez que lo dejas En 10% Tienes 4 turnos Para De hecho va a parecer Que la piel Se le ha Este Se le ha adelgazado Y Y entonces ya le puedes Hacer daño por 4 turnos No No 2 Como normalmente es Entonces Mi intención era dejarlo En ese En ese 10% O por debajo De ese 10% ¿No? Pues bueno De nuevo Link Ice Breathe Y Perfecto Lo dejo en 9% Que era justo lo que quería Ya con esto Se le suaviza la piel No Hacemos Dedication Ahí está Great Malboro Soft skin No sé qué Entonces bueno Con esto ya aseguro 4 turnos Pero Como era turno 15 Y no mate a las Krichas Pues de nuevo Se comen al tanque Pero Pues no pasa nada O sea No es tan malo Que se lo coman Como ves Ponen en Petrify A una de las Rebertas Tampoco pasa nada O sea Repito Lo más importante Es Confuse ¿No? Tener protección Contra Confuse Y a lo demás Ayaka se encargan ¿No? Entonces hago Armiger De nuevo con Noctis Porque pues es turno De hacer Armiger Y este turno Pues como hice El Blitz Bueno Hago Arms y Razer ¿No? Para ponerles De buff De defensa A todas Bueno a las dos Krichas Sobre todo Ah entonces todavía No tengo el Mystic Blitz No no lo tengo No de hecho Si lo estaba buscando Claro no Porque el turno anterior No había hecho El Recuerden había hecho El El Imperil ¿No? Pero como ves De todas maneras Es una cadena De O sea 16 golpes Y con eso Pues se mueren Se mueren En el mismo turno Ya da igual Me regresan A mi Wilgen Todo berserkeriado Y pues nada más ¿No? O sea No es una guía Se los repito de nuevo Porque van a decir Ah es que lo haces Del culo Pues si es cierto O sea Me salió todo mal Pero al final Rescato la pelea ¿No? Y esta es la ventaja Que te da Que te da Reverta O sea Aun cometiendo errores Tiene tanto poder Que en un turno Si quieres Sobre todo Con el Mystic Blitz Puedes derrotar A las Krichas Sobre todo ¿No? O sea Que son las que hay que matar Constantemente Yo creo que si le podría bajar Un 100% Sin ningún problema Entonces Es una Me encantó Me encantó utilizarla La verdad es que estoy feliz De haberla Despertado De haberle mejorado Sus habilidades No fue nada barato Me tomó bastante De hecho ya no tengo Power Alkrist Pero pues ya llegarán Ya llegarán más Y sobre todo Pues ahorita Es una unidad Que creo que voy a disfrutar Mucho A lo largo del juego ¿No? Entonces bueno De nuevo le doy las gracias A Darkadan O Darkadan No sé Cómo Cual Cual de los dos O cómo se pronuncia Tu Tu Nick Pero de verdad Muchas gracias a ti Y a toda la comunidad Que respondió Y este Y pues nada Disfruten a sus revertas Yo fui Sefer Recuerda darle like Suscribirte Y compartir este video Y por supuesto Pues vete a la comunidad De Final Fantasy Brave Exvius Latinoamérica Para pues estar en contacto Y pues nada más Hasta luego